Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le pidió comer. Jacob le solicitó a cambio su renuncia de los derechos aparejados a la primogenitura, a lo que Esaú aceptó bajo juramento. Esaú comió y bebió, y después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Se produce el intercambio de la condición de primogénito por el guiso de lentejas. Con estos textos de la Biblia vemos como Jacob engañó a su hermano dos veces. Dios escoge a Jacob no porque él se lo merezca, sino por su gran sabiduría y gracia. Dios escoge a los débiles. No es el primogénito de los gemelos quien recibe la bendición, sino fue el segundo. Dios le da la vuelta a su bendición cultural. Los primogénitos, que antes tenían el derecho por haber nacido primero, ha sido entonces cambiado por la mano de Dios. Lo que Jacob hizo a Esaú fue robarle la identidad para obtener así la bendición de su padre. Jacob, que en su juventud era un hombre muy callado y que le gustaba el ambiente doméstico, le gustaba la cocina y estar en el hogar, él era siempre el preferido de su mamá. Ahí, Jacob, va tramando aquello que sucedió después. De lo callado y tímido, parece que se fue después al otro extremo. Hoy en la cultura popular solemos decir que alguien cambia algo por un plato de lentejas como haciendo alusión que cambias algo muy preciado o de mucho valor o de mayor importancia por algo que en realidad tiene un valor nulo. Vamos a tomar hoy un poco de las palabras del padre Nelson Medina, que nos habla precisamente sobre la bendición a Jacob y por qué Dios no negó esa bendición a una persona que por lo que se ve en la Biblia fue un mentiroso y un tramposo engañando a su padre para recibir la bendición del primogénito. Es cierto, a veces nos podemos preguntar por qué Jacob se ganó la bendición de su padre Isaac con una mentira, por qué Dios aparentemente lo permitió o lo permitió porque lo había planeado así desde la eternidad. Debe haber una explicación, pero es difícil interpretar este pasaje de la Biblia. La Biblia no dice que lo hecho por Rebeca o por su hijo menor Jacob estuviera bien hecho. No todo lo que se cuenta en la Biblia es para ser imitado. En muchos casos los relatos nos muestran cómo gente que comete pecados en la Biblia o que cae en graves errores, luego paga las consecuencias. Y exactamente por eso es que se muestra precisamente el relato de Jacob. Si se lee en los capítulos que siguen, se puede ver el comportamiento tramposo, que trajo divisiones, envidia, dolor, amargura en aquella familia, odio y separación. Es verdad que al final hubo reconciliación entre los hermanos, pero el precio fue alto, las dificultades muy grandes. En cierto sentido, el relato es una catequesis sobre lo que no se debe hacer con la familia o con lo que no se debe hacer con aquello que Dios nos otorga. Probablemente también pensamos que si Dios, que todo lo sabe, no negó la bendición a Jacob, ¿sería porque Dios lo permitió? Pero si lo pensamos bien, la historia de ese amor extremo y obstinado de Dios se repite en cada una de nuestras historias también. En efecto, en el Génesis vemos que Dios no niega esa bendición a un tramposo, o sea, uno que no se lo merece. Pero es que desde la óptica de Dios, ¿quién diremos que sí puede ser bendecido? Por algo Jesús nos dice en el Evangelio y nos recuerda que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Entre otras cosas podemos pensar cómo a veces nos molesta ver que Dios bendice a una persona que pensamos no se lo merece. Pero si pensamos así, ¿nosotros realmente merecemos la bendición de Dios? ¿Realmente merecemos ser bendecidos? Parece que el criterio de Dios casi siempre es lo contrario. Él da la bendición no al que más lo merece, sino al que más lo necesite, o a veces a quien Él ve en el fondo de su corazón. Porque recordemos que también el hermano de Jacob traicionaba sus costumbres yendo mucho de cacería y abandonando sus deberes en el hogar. Pues así es, hay un tercer elemento a considerar. Es como el plan de Dios no se detiene porque aparezcan en nuestros intereses algunos inconvenientes o incluso mentiras. El plan de Dios sigue y sigue siempre por encima de nosotros mismos. Así como dice el refrán, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y eso es también muy bueno saberlo. Es muy bueno predicarlo. A veces, a pesar de mí y a pesar de mis pecados, Dios seguirá escribiendo esa historia de salvación para mi alma. Pareciera que Dios se acomoda a nuestro modo incoherente, a nuestro modo muchas veces y tristemente pecaminoso de obrar, para hacer en realidad su propia voluntad. Él usa nuestras caídas para levantarnos. Así, el conjunto de la historia de Israel lo demuestra precisamente en la historia que vemos en estos hermanos. Jacob se vistió como Esaú y llevó comida a su padre Isaac y le dio a Jacob la bendición de la primogenitura. Y así cuando Esaú regresó, se enojó mucho con su hermano, pero la primogenitura ya había sido dada a Jacob, porque en realidad él guardó los mandamientos de Dios y no Esaú. Estos hermanos gemelos, por quienes tenían predilección por Esaú, porque había sido el primero en nacer y era cazador y se encargaba de llevar el alimento, aún así Jacob era el preferido de su madre. Por eso era más apacible y amante del hogar. Aunque siempre nos va a llamar la atención que Jacob consiguiera esa bendición a través de un engaño muy terrible hacia su padre. Todo lo que hacemos en mal siempre tiene consecuencias y por eso Jacob sufriría más adelante por desobediente. La Biblia dice, tropiezan porque son desobedientes. Y Pedro nos dice también aquello. El encuentro que Jacob tuvo con Dios en Betel no fue suficiente para quebrantarlo y transformarlo en una persona sumisa. A Jacob le fueron prometidas bendiciones, pero no se le dieron hasta que demostró esa obediencia a los mandamientos. Cuando Jacob llega a Betel, desde Param Aram, Dios le aparece y le dice nuevamente que lo bendice. Hasta hoy te llamaste Jacob, significa usurpador, pero a partir de este momento te llamarás Israel, que prevalece con Dios. Así que Dios le cambia el nombre. También sabemos que Jacob tuvo que luchar toda la noche con un mensajero de Dios. Jacob ve a los ángeles y también le pide a Dios que lo proteja de su hermano. Dios le cambia el nombre por Israel y Jacob así puede ver a Dios cara a cara.